Tiene la palabra el diputado Facundo Moyano. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve con una cuestión específica, con algo puntual, una inquietud que me acercó el sector de transporte automotor de cargas con el cual vengo trabajando, de mi rol de vicepresidente de la Cámara, perdón, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Transporte, así como también trabajo con un sector, el de planificación del transporte, del Ministerio de Transporte, con el cual llegamos a la conclusión de que tenemos que llegar a un acuerdo para resolver algo que inevitablemente va a tener un impacto en el costo de la logística en un momento en el que el sector está haciendo un esfuerzo y en una situación de crisis económica y de recesión que viene hace varios años y que por supuesto está agravada por la pandemia. Por un lado, y esto también lo charlamos con el presidente de la Comisión de Presupuestos y con el mismo informante, lo voy a hacer ahora la propuesta y no en el tratamiento en particular, de cuatro artículos, la modificación de cuatro artículos, el 94 del dictamen, que se refiere a la tasa nacional de fiscalización del transporte, que actualmente abona a las personas físicas o jurídicas que realizan servicios de transporte de pasajeros y que a través de esta modificación se extiende también al transporte de cargas. El tema es que el transporte de cargas no recibe ningún tipo de subsidio y ya tiene impuestos, como por ejemplo el impuesto al gasoil más otros impuestos. Esto se refuerza en el artículo 95 donde se fijan los montos. En el artículo 96, el dictamen a través de la modificación de la ley 17.233, se crea además una tasa del 0,5% sobre las primas del seguro destinadas al transporte de cargas. Ambos impuestos están destinados a la CNRT, que tiene la necesidad, por supuesto, de aumentar su presupuesto, que está deprimido. Teniendo en cuenta la situación económica actual que atraviesan todos los sectores, pero en particular el automotor de cargas, que ha mantenido un servicio considerado esencial en esta situación de pandemia, sin interrupciones, a pesar de las dificultades económicas y humanas y que se le han presentado un montón de inconvenientes, creo que imponerle mayores costos podría reflejarse, no solamente en el aumento del costo de la ecuación logística, sino se traduce en el agro, en la industria, en el comercio y también en la inflación. En este sentido, señor Presidente, y entendiendo la necesidad de sostener la CNRT, propongo una alternativa que, como dije, he conversado con los distintos actores y que ha sido puesta por el área de planificación del transporte del Ministerio. Y voy a pasar a leer los artículos, el articulado que propongo para modificar, son cuatro, del 94 al 97. Ya está comunicado al miembro informante. Artículo 94. Establezcase respecto de las obligaciones pendientes de pago por penalidades aplicadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, acumuladas al 31 de diciembre de 2020, del 2020, un régimen especial de regularización de obligaciones en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. Los fondos provenientes de este régimen, así como los montos ingresados por aplicación de penalidades a partir de la fecha indicada en el fárrofo precedente, serán percibidos por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT. Artículo 95. Sustituyese el artículo 3 de la Ley 17.233 y sus modificatorias, el cual te dará redactado de la siguiente forma. La tasa nacional de fiscalización del transporte por automotor de pasajeros se fija entre pesos 11.340 y pesos 24.120 por cada unidad afectada a la explotación de los servicios que se mencionan en el artículo 2. Artículo 96. Incorpórese al Fondo Nacional del Transporte creado por el artículo 1 de la Ley 17.233 y sus modificatorias y por el término de 10 años, una contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas del seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos los vehículos afectados a servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional. Artículo 97. La tasa nacional de fiscalización de transporte automotor de pasajeros y la contribución obligatoria del artículo 96 serán percibidas por la Comisión Nacional de regulación. Gracias, presidente. Gracias, diputado.